Es la sensación de haber compartido contigo Media vida que me obliga cuando te cante a tener mi garganta Contenida, amo cada carta que manda sin ponerte ningún disfraz No entiendo aquel a quien te alucina, a mi desnuda me gustas más de ti Nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podría acariciar Nacerán letras tan sinceras que en ellas podría vivir Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podría acariciar